Buena gente, ¿cómo va? La que no se levantó muy bien de humor hoy fue la excelente periodista de Débora Plager. Sí, la misma que anda diciendo que Emily es seguidor de Ladolf y por esta razón el peluca le hizo una denuncia. A pesar de no arrepentirse por lo que dijo sobre Emily, le volvió a dar con un caño esta mañana a partir de un texto que hizo el zurdo de Morales Olá hace pocos días. En esta misma, el periodista de TN dijo que el peluca tranquilamente podrá ir a un balotage ya que la sociedad se hartó de la casta y busca una salida de emergencia. Ante esto, miren lo que dijo Plager destilando su veneno contra Javier. Basado en lo que el propio Milei ha propuesto a lo largo de este tiempo de campaña y lo compara con Castillo en Perú. ¿En qué sentido? Dice que viviría en una crisis política permanente porque él mismo ha propuesto, por ejemplo, utilizar los decretos de necesidad de urgencia, utilizar los plebiscitos, las consultas populares para tomar decisiones de gobierno obviando al parlamento. Entonces, lo de Morales Olá hablando del autoritarismo, hablando de lo que significaría para la democracia tal cual la conocemos, es muy interesante. Toma lo que dice Solá, no tiene pensamiento propio al parecer. Básicamente copió y pegó lo que dijo el periodista amarillo. Por suerte me tomé unos minutos para leer este panfleto cambiemita y este mismo tildaba a Javier de eludir al Congreso llamando a un plebiscito para, por ejemplo, dolarizar la economía. Y dijo que si estas propuestas de consulta popular se concretan, podríamos entrar en una crisis constante como en el Perú con el impresentable comunista de Castillo. Pero al parecer se está olvidando que los presidentes en Perú duran menos de lo que dura un pedo en una canasta. Y siempre hay tole tole sin importar quien gobierne. Se ve que no le gusta la opinión popular al periodismo. Pero este delirio de texto siguió y dijo que es un riesgo político que a mi ley le primere votos a Juntos por el Cambio. Un capo el tipo, no quiere que votes lo que vos querés y si lo haces te dice que sos un irresponsable. Y justo la irresponsabilidad es no votar a Cambiemos cuando estafó electoralmente a sus votantes y revivió a la jefa de la banda, alto delincuente. Esto es lo que te recomienda para leer Plager. Se ve que sigue ardida por la denuncia. Sigamos. No cree en la democracia liberal tal cual la conocimos hasta ahora. El sistema en el cual cree, bueno vayas a ver, está más cercano a cualquier tipo de autoritarismo, derecha, izquierda, autocracia. Pero bueno, es la propuesta. Si a la gente le gusta la autocracia y quiere ser gobernada por alguien autoritario y que lo vote, está en su derecho. El sistema que cree mi ley es la autocracia dice la mina. Este mismo se trata de una forma de gobierno en la que básicamente se trata de una monarquía absoluta. Digamos o sea, Plager nos dice que el peluca quiere una dictadura. Alta película se armó la mina. Pero yo no escuché a Plager denunciar que Larreta está lleno de guita para llevarse puesto a una candidata como lo hizo Babi. Santilli también. Alta y por tener razón, te lo dice la gente de Larreta. Tenemos mucha plata para hacer campaña. Patricia no tiene un mango. Cuando llega el momento, salimos con la valija de guita y la pasamos por arriba. Triste. Se ve que sos autoritario dependiendo del partido político y esto no es llevarse puesto a la democracia. Pero como yo voy a votar a mi ley, soy un irresponsable que quiere la destrucción del país. Así que mi opinión no cuenta. Y la de ustedes tampoco seguramente. Da por sentado que el peluca quiere una autocracia cuando en ningún momento dio indicio de querer hacerlo. Solo dijo que no quiere que la política toque cosas como la obra pública, la emisión de la moneda y empresas estatales. Porque de ahí roban para su bolsillo y para las campañas electorales. Y además que nos dan un servicio pésimo en todo lo que nos brindan. Y en cuanto al congreso, mi ley tiene razón porque siempre están transando por cada artículo y después le votan todo a los K. No sé qué tiene de dictatorial de ese mascarar a la casta. Pobre mina, miren lo que le generó mi ley.